Arranca los competidores, la partida es bastante pareja en la sexta competencia, salta rápidamente el 4 a Championship Alley, a tomar la primera colocación, ataca por el centro golazo, viene a presionar, hace lo propio el número 5, el jemper Gator 52 y por la parte está en el caballo 6 de Day, en el quinto se viene comando Tale of Dixie, luego trata de movilizarse el 2 el callo Sinan Burst, más atrás aparece el número 11, el jemper el rojo dejando al 9, el jemper Justy of War en los últimos lugares junto al tordillo Outside the Box, 23-13 el parcial para los primeros 400 metros, Gator 52 se va a la punta, ataca Championship Alley que vuelve el segundo, en el tercero viene apareciendo por la parte de sendero de la cancha, en el cuarto mejora golazo, en el quinto por dentro Tale of Dixie, luego trata de movilizarse el rojo junto al callo Sinan Burst, desde el fondo mejora Outside the Box, el tordillo cuando van a ingresar ya a la recta final de Spinley, que domina Gator 52, ataca Championship Alley por el centro que le está desplazando ahora, pasó a la punta, el 4 se queda en el segundo Gator 52 atropella para el tercero el caballo golazo, en el cuarto intenta movilizarse por la parte estera el callo 6 de Day, dominando Championship Alley y Sinan Burst corre mucho por la balada aunque no encuentra pase, domina Championship Alley con Carlos López, les gana el 4, ganó Championship Alley en el segundo el 6 el jemper golazo, tercero el rojo, cuarto para el jemper Justy of War y Sinan Burst